Ya, se sabe quién será la primera expulsada en, Mira Quién Baila. Una fuente cercana nos reveló quién podría abandonar la competencia. Luego de posicionarse en redes sociales como el segundo lugar el inicio de Mira Quién Baila, pues por tercera ocasión la academia logró coronarse como tendencia nacional a través de Twitter. Hace unos momentos, una fuente cercana a la producción nos platicó quién es la más fuerte entre Verónica Montes y Rousy Rivera, quienes fueron las primeras sentenciadas del reality que conduce Jorge Poza, y en el que fungen como jurado Lolita Cortés, Dayanara Torres y Joaquín Cortés. Ahora tendremos que esperar hasta el domingo para ver si efectivamente ella queda fuera. Al parecer, la hermana de Jenny Rivera es quien más ha tenido apoyo del público, caso contrario a la actriz peruana, quien la semana pasada no tuvo tan buenos comentarios por su actuación. Este domingo se llevará a cabo el segundo programa, en el que el resto de los concursantes, entre los que se encuentran Emanuel Palomares, Paul Stanley, Irina Baeva y Sara Corrales, dejarán el alma en el escenario. Te esperamos en el siguiente video.